Hola botineros, ¿cómo andan? Leandro Lpipi Romagnoli asumió hoy como manager de San Lorenzo y adelantó que el delantero Pablo Mouche está próximo a incorporarse al plantel. Sobre este tema, Lamens dijo, faltan definir detalles del jugador con Palmeiras. Fue uno de los primeros puestos que quisimos reforzar y necesitábamos un jugador de esas características porque no lo encontramos en inferiores. En Córdoba, mientras que Talleres confirmó la llegada de Andrés Cubas con un contrato por tres años, Belgrano anunció las contrataciones de Martín Rivero, proveniente de Patronato, y de Miguel Martínez, que llega desde Querétaro y con pasado pirata. Finalmente se confirmó lo que se especuló hace seis meses. Lucas Barrios ejecutó la cláusula de recesión con argentinos y es jugador libre para la próxima temporada. Colo Colo sería su destino, aunque no hay nada formal. La Gaceta de los Port informó que la Lazio puso su mirada en Gonzalo Martínez. En Italia aseguran que si se concreta el casi inminente pase del brasileño Felipe Anderson al West Ham, el Pitti es el principal candidato para reemplazarlo. Jorge Sampaoli sigue metiendo mano en el equipo y en el sistema de la selección argentina. Este lunes probó con línea de tres en el fondo, con Mercado por rojo. Además, Acuña entró por Viglia y Pavón por Di María. Los once fueron Caballero, Mercado también de Italiafico, Salvio, Macherano, Enzo Pérez y Acuña, Messi, Agüero y Pavón. La principal duda es si Mesa seguirá ante los titulares o si Enzo Pérez ingresarán su lugar. Gabriel Mercado y Cristian Pavón hablaron en conferencia de prensa. El defensor habló sobre la posibilidad de ser titular este jueves ante Croacia y comentó que no es la posición lo que le importa, sino jugar. La realidad es que principalmente a mí me gusta poder ser parte del partido. Uno tiene que estar adaptado a la necesidad que tenga el entrenador. Si es de central, que sea de central o de lateral. Yo lo que más quiero es poder jugar, declaró. Y cuando le preguntaron sobre cómo está San Paoli, así respondió. ¿Cómo lo veste en la previa? No soy psicólogo, me preguntan. Lo veo bien, con ganas, con ganas de, obviamente, como nosotros, de hacer las cosas bien, de querer ganar. No hay nadie más que nosotros que quiera ganar este partido que se viene. Por su parte, el delantero de Boca declaró, me siento con confianza. Cada día que pasa me siento muy bien y por suerte me está saliendo todo. Es un momento único. Desde chico soñé siempre estar jugando al lado de Messi. Y ojalá se me cumpla el sueño, se ilusionó. Y también contó qué le pide San Paoli. Me pide que esté abierto, que siempre sea profundo, que le pique a la espalda de los centrales, de los laterales. Que baje, que dé una mano a la hora de defender también. Franco Armani sigue trabajando duro en los entrenamientos y hoy le tapó un tremendo cabezazo a Nicolás Otamendi. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.